Es un proyecto Italia-Cuba, DJ Albino, DJ Phil Renzi, y yo, Niurka, para el mundo entero, mi gente, huelau. Sabor, que rico, sabor, sabroso, que rico, sabroso, pa'l mundo, sabor. Mira, mi gente, yo vengo de Cuba, y Dios a mí me dio ritmo y sabrosura, allí nació la salsa, allí nació el bembé, y como alguien dijo, timarín de dos pingüés. Allí nació la salsa, allí nació el bembé, y como alguien dijo, timarín de dos pingüés. Sabor, que rico, sabor, sabroso, que rico, sabroso, pa'l mundo, sabor, que rico, sabor. Escuchen, mi gente, yo soy oriental, y traigo en mi sangre sabor, propiedad. No se equivoquen, yo vengo de allí, donde canta el Luis Señor, donde canta el Colibrí. No se equivoquen, yo vengo de allí, huelau. Que sabor, que rico, sabor, sabroso, que rico, sabroso, pa'l mundo, sabor. Que sabor, que rico, sabor. Esta es mi tierra, fiesta y pachanga, rumba en la calle, mi casa es tu casa. Mulatas, que bailan al ritmo de un tambor, los niños que juegan y mucho reggaetón. Sabor, que rico, sabor, sabroso, que rico, sabroso, pa'l mundo, sabor, que rico, sabor. Jajajaja, caballeros, quieren tomarse unas salguecitas aquí, una laguercita cristal. Y nos vamos pa' la campiña, a asar un puerquito, con yuca con mojo, y un arrocito rico, un con grisito. Se baila En el campo Se come Y se goza Esto es un proyecto Cuba, Italia Para el mundo DJ Albino El DJ Phil Renzi Y New York Oh yes